¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy su amigo, el Profe Jorge, y en este nuevo video vamos a mirar algunos trucos para poder acelerar tu conexión a Internet. Tanto si tienes una excelente velocidad como si no lo tienes, seguramente te conviene ver este video completo. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! ¿Qué tal amigos de YouTube? Que nos dice a nuestro dispositivo dónde encontrar lo que buscabas. Obviamente si un DNS está muy saturado, pues no va a entregar la información tan rápidamente. Es por esa razón que este nuevo DNS creado por la empresa de Cloudflare, como vemos en la gráfica, es el más rápido hasta el momento. Mucho más rápido que el más común que es el DNS público de Google. Así que vamos a mirar cómo configurar este DNS en un minuto, y seguramente con esto ya tendrás un gran cambio en la agilidad con la que accede tu dispositivo, tu computador o tu celular a las páginas de Internet. Entonces en Windows 10 lo que tenemos que hacer es irnos a redes e Internet. Para eso, en este caso si estás conectado por Wi-Fi, vas a dar clic derecho sobre el ícono del Wi-Fi, abrir configuración de red e Internet y se te va a abrir esta pantalla. Una segunda forma de acceder es simplemente irnos al panel de control, buscamos acá el panel de control, ahí aparece, y vamos a irnos a donde dice redes e Internet. En este caso tengo acá esta conexión. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar aquí opciones del adaptador. Yo, como les dije antes, estoy conectado por medio de Wi-Fi. En el caso de los que estén conectados por medio de cable de red, estará activado este ícono y acá es donde van a hacer la configuración. La configuración en ambos lugares es exactamente igual. Para, obviamente, hacer la prueba con mi computadora, entonces voy a irme clic derecho propiedades. Un detalle importantísimo que casi olvido es que si tu conexión es por IPv6, en este caso la conexión es por IPv4, de eso te das cuenta cuando miras el estado de la red. Si es por acá, entonces te dejaré ahí en pantalla o en la descripción del video, cuáles son los códigos o las direcciones DNS que debes colocar. Vamos a irnos acá a protocolo de Internet versión 4, vamos a propiedades y acá normalmente va a estar así. Lo que tienen que hacer es activar esta casilla y poner 1.1.1.1 y acá 1.0.0.1. Tras esto vamos a seleccionar este simbolito, validar con la configuración al salir, le damos a dar clic en aceptar y vamos a darle clic en cerrar. Entonces ya con esto vamos a poder haber acelerado nuestra conexión a Internet. En algunos casos le va a preguntar si hay problemas, en general no van a haber ninguno, así que podemos cancelar esto. Y lo que tenemos que hacer es ya simplemente cerrar el navegador y volverlo a abrir. Cuando lo hacemos vamos a empezar a notar que nuestro Internet va a navegar o va a estar un poco más fluido porque tendremos ya un nuevo DNS que está trabajando por nosotros. Hasta este momento ya han podido lograr acelerar la velocidad de su conexión a Internet. Sin embargo, hay otros trucos muy interesantes que vamos a ver a continuación. Son básicamente cuatro truquitos más que seguramente te van a ayudar muchísimo. Para demostrarte lo funcional de estos trucos, te voy a demostrar mediante un test de velocidad. Voy a abrir la página de Speed Test y voy a mostrarte cuál es la velocidad que tengo en este momento. Vamos a darle donde dice Inicio y acá pues vamos a esperar a que nos dé el resultado del test de velocidad. En estos momentos aquí vemos, tenemos nuestro test de velocidad. Listo, acá tenemos nuestro resultado del test de velocidad. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar la tecla Windows y la tecla R que básicamente abre Ejecutar. Otra opción es darle, buscar aquí a la palabra Ejecutar aquí en el buscador de Windows 10 y vamos a escribir justamente esto que está aquí gpedit.msc Vamos a darle clic en Aceptar. Si ustedes no tienen este programita instalado les dejaré un tutorial en la descripción del video para que lo logren instalar pero normalmente viene por defecto en todas las versiones de Windows 10. Tras esto vamos a irnos a plantillas administrativas vamos a irnos a la parte de red vamos a irnos acá donde dice programador de paquetes QoS y aquí vamos a centrarnos en esta parte dice Limitar Ancho de Banda Reservable Resulta que en general el término de ancho de banda se usa para un rango que es el rango cubierto de la transmisión de datos y básicamente lo que sucede es que Windows se toma un porcentaje de ese ancho de banda para algunas gestiones del sistema entonces si está en no configurada acá dice que Windows se tomará básicamente el 20% y nos dejará el 80% lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en Habilitada y en vez de limitarlo al 80% vamos a poner aquí 0 o 1, ustedes deciden en este caso yo pongo 1 porque en algunas personas dicen que el 0 significa infinito yo solo pongo 1 le doy aplicar y aceptar aunque ustedes también pueden poner 0 y hacer las pruebas del caso esto es lo primero que tenemos que hacer lo segundo que tenemos que hacer tras haber hecho este primer cambio pues es irnos a el CMD al símbolo del sistema y tenemos que vaciar la caché de DNS esto es posible en algunos sistemas operativos en otros hay ciertos problemitas vamos a intentar si funciona con el mío vamos a hacerlo aquí es presionando ipconfig escribiendo el siguiente código ipconfig slash flush DNS eso es lo que tenemos que hacer y darle clic en entrar y dice que se vació correctamente la caché de resolución de DNS ya que tenemos la caché baseada pues esto ayudará a mejorar el tiempo de carga de las páginas de internet como tercer lugar vamos a irnos ahora nuevamente a ejecutar o windows R ustedes prefieren como prefieran escribirlo y acá vamos a escribir lo siguiente porcentaje temp porcentaje lo que va a hacer es abrirnos la carpeta de archivos temporales esto es útil hacerlo por lo tanto si tienes una buena conexión a internet como si no porque siempre es bueno tener baseada nuestra carpeta de archivos temporales lo que vamos a hacer básicamente es control E seleccionar todo y vamos a presionar la tecla shift y la tecla suprimir para que se eliminen estos elementos de la carpeta temporal y bueno una vez que hemos reiniciado nuestra computadora hemos aplicado los cambios recordemos hay que reiniciarla pues vamos a hacer una nueva prueba de velocidad para ver qué tanto ha mejorado mi conexión recordemos que el test de velocidad anterior me arrojó un resultado final como de unas 9 entre 9 y 10 megas y acá vemos cómo ha mejorado considerablemente nuestra velocidad de internet con respecto al test de velocidad anterior así que pues espero que este vídeo les haya gustado si es así pueden dejarme un buen like compartirlo comentar qué tal te ha ido con estas configuraciones que como te dije antes no importa si tienes una conexión lenta o muy rápida te van a servir para mantener tu computador optimizado no siendo más yo me despido y no olvides que yo soy el profe Jorge y aprender es gratis no olvides suscribirte a mi canal Amén.